¿Veis? ¿Se ven bien de cerca? No, la suya. ¿Qué? Si tu mano es la oración, hazte vuestros y seré tu morada tuya. ¿Veis? Si tu luz enciende a un libre, tu nace luz de amor, lleva tu mano como yo, y tu voz y tu te la doy. Como siempre con nosotros, si tu mano es la oración, hazte vuestros y seré tu la cura tuya. ¿Veis? Si tu luz enciende a un libre, tu nace luz de amor, lleva tu mano como yo, y tu voz y tu voz y tu voz y tu voz. ¿Veis? 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 ¡Gracias!